Para nosotros, y hablo y digo nosotros porque formamos un equipo, estamos enfrentando un reto muy, muy importante y significativo para nuestra sociedad y para el Colegio La Salle. Es la reinvención del Museo Multidisciplinario La Salle. Este tema tiene una historia muy, muy importante porque está totalmente relacionado con el surgimiento de un museo, muy directamente relacionado, vuelvo a repetir, con la actividad pedagógica. Y en este tema debo recordar al hermano Alberto, mi profesor en la Universidad Católica de Historia de la Educación, que tuvo la gentileza de invitarme a visitar este museo. Este museo tiene un punto de inicio, que es la formación de colecciones del año 1937. Tema que continúa hasta los años 60 y que tiene que ver con esta labor de la comunidad educativa. Quisiera resaltar la idea del georama, que es un referente en la historia de los museos en el Perú y fue realmente importante que en este museo surgiera esta estrategia museográfica de animar el museo y la comunicación relacionada con el mundo de la fauna peruana a través de los programas. La presencia del equipo que hoy trabaja bajo la coordinación de la jefa de manejo de colecciones. Enuseamos un principio ordenador que hemos denominado la ruta del objeto cultural. Esto significaba organizar esos ambientes desde la entrada de un objeto museo, al museo, hasta su exhibición en una vitrina. Hoy tenemos la oportunidad de tener una biblioteca especializada que contiene la donación importante de la familia y de arte aún. La materialización de la ruta del objeto cultural supuso la remodelación de los espacios internos del museo, que empezó por el registro y desmontaje de algunos dioramas existentes en el área expositiva. También se desmontaron algunas vitrinas y recursos museográficos para convertirse en el espacio central del actual concepto del museo, correspondiente al área de registro, inventario, catalogación y conservación. Otro cambio importante se dio en un espacio utilizado como depósito de diversos materiales junto con un estudio fotográfico y que ahora corresponde al actual almacén de bienes culturales inorgánicos. Asimismo, en tres de las paredes donde estaban emplazados los dioramas, ahora se encuentran el almacén de bienes culturales orgánicos, el taller de museografía y el almacén de fondos museográficos. Esta última área albergará los bienes culturales que serán exhibidos de acuerdo con la futura política de exposiciones. El manejo de colecciones patrimoniales e investigación permanente. La ruta del objeto cultural inicia cuando un bien patrimonial ingresa al museo y se realizan los procesos de registro, inventario, catalogación y conservación en el área central del museo. En las imágenes podemos ver al equipo del museo realizando procesos de conservación preventiva a la colección de cerámica. A continuación vemos un ejemplo de una vasija de cerámica que ha recibido un tratamiento curativo. También podemos ver al equipo desarrollando otras acciones de conservación de la colección ósea. La totalidad de esta colección tuvo una intervención de conservación especializada a cargo del arqueólogo conservador Víctor Chang. Vemos en las imágenes algunos ejemplos de los trabajos realizados. Asimismo es importante mencionar que como parte de las acciones de conservación se realizaron procesos de embalaje y almacenaje adecuados para cada tipo de bien patrimonial. Otra de las colecciones que se está trabajando es la de taxidermia. Vemos a la bióloga conservadora Elena Cisniegas realizando acciones de conservación y restauración a los diferentes especímenes. En las imágenes podemos ver algunos ejemplos antes y después de las intervenciones. Otra actividad prioritaria del museo corresponde a la difusión de las colecciones patrimoniales. Como parte de estas actividades en el 2020 se postuló a los fondos de estímulos económicos del Ministerio de Cultura con un proyecto de digitalización de colecciones. Se presentó un artículo de divulgación científica sobre la experiencia de conservación de la colección ósea y se está participando en el Congreso Nacional de Arqueología con un póster académico. Asimismo se implementó una campaña en las redes sociales del museo compartiendo imágenes sobre la historia de las colecciones. Las redes sociales son utilizadas de manera permanente como un medio para divulgar las actividades del manejo integral de las colecciones del museo.